Eso no lo hizo Garzón, Garzón se lanzó a reproducir lo que habían estado diciendo en campaña. Si recordáis el propio Pablo Iglesias en el debate aquel famoso de cinco candidatos, lo puso sobre la mesa, es decir, ellos han visto en eso otra vez una baza electoral, la han querido llevar con falta de rigor. Y la falta de rigor al final a lo que conlleva es a generar unas expectativas en los ciudadanos ante una regulación que luego no se ha dado. Acordaros que en principio la publicidad iba a ser de una a cinco, luego resulta que no es de una a cinco, que es a partir de las ocho para el fútbol, allá no es para el fútbol, sino que son todos los eventos deportivos a partir de las ocho. En definitiva, pues han vuelto a poner de manifiesto algo que se está viendo también en los otros debates que están hoy sobre la mesa. Están tratando de llevar cada una de las partes del gobierno el asco a su sardina. El de sola y borracha lo único que están pretendiendo es volver a repetir desde el gobierno un eslogan que estaban repitiendo en campaña para liderar en este caso el feminismo. Con el juego ha pasado lo mismo y ahora se está demostrando, bueno, pues salieron desde las plataformas de publicidad en televisiones privadas, desde los afectados y es que los datos del propio ministerio hablan que el trastorno del juego afecta a un 0,3% de la población y si hablamos de entre jugadores habituales a un 0,9%. Por tanto, los problemas en torno al juego existen, pero no son respecto a lo que se está planteando desde la izquierda y si no atinas en el diseño o en la evaluación del problema difícilmente vas a acertar en la solución.